Bien amigos de BPI TV, establecemos este nuevo contacto, un poco esta situación que se generó de esta marcha que se iba a emprender el día de hoy hasta la Asamblea Nacional, desde la Plaza Morelos hasta el Parlamento para entregar la Ley de Anistías Laborales. Vamos a conversar también con la representación de la Asamblea Nacional que también participaba en esta convocatoria. Aquí nos muestran la notificación que se le hizo llegar a la Alcaldía del Municipio Libertador sobre esta movilización, notificación que según nos han comentado no fue recibida. Si pudiera comunicarnos un poco más cuando fueron ustedes a llevar la notificación y qué les dijeron. Sí, efectivamente, después de la reunión de ayer de la Central de Trabajadores y las organizaciones federales y no federales, en los movimientos sindicales del país, acordamos la convocatoria para la marcha, en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, específicamente el artículo 68, buscamos notificar a la Alcaldía del Municipio Libertador de la acción de manifestación pacífica desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional. El resultado, lamentablemente, en la sede de la Alcaldía nos dijeron que no estábamos autorizados y que no nos iban a permitir ninguna movilización, que no la hiciéramos. Se negaron a recibir permiso violentando la Constitución, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y los resultados no fueron evidentes el día de hoy en la mañana, cuando ya nuestros compañeros, como ustedes han visto, han denunciado que más de 2.000 efectivos del cuerpo de seguridad impidieron tan solo la concentración y mucho más la manifestación hasta aquí. Los movimientos sindicales, claro, nosotros cumplimos con la ley y esta es la demostración. Sí teníamos la intención de hacer algo pacífico y público. Fueron ellos quienes lo evitaron. ¿Y qué les dijeron en la Alcaldía? ¿Por qué se negaron a recibir la notificación? Se negaron simplemente porque estamos en contra de un gobierno que está en contra de los trabajadores, de una usurpación que violenta los derechos de todos los trabajadores. ¿Qué próximas acciones van a realizar ustedes? Además, bueno, esta movilización, ayer se reunieron con el presidente Guaidó. ¿Qué otras acciones van a realizar? Bueno, como ya lo dijo anteriormente mis compañeros, voceros también, el día de hoy en la concentración en la PNUD y posterior a ello unas reuniones para definir nuevas estrategias, porque el movimiento sindical está en la calle, está protestando y buscamos la liberación de Venezuela. ¿Qué esperan recibir o qué respuesta esperan recibir en el PNUD? Vamos a entregar una comunicación. Todas las organizaciones sindicales federadas y no federadas, la idea es que ellos vayan a los puestos de trabajo y vean la realidad de los trabajadores. Empezando por aquí por la Asamblea Nacional, quienes ya tenemos más de tres años sin ningún tipo de recurso económico, trabajamos sin aire acondicionado, sin agua potable, sin equipos de oficina ni de mantenimiento. Es decir, los trabajadores de la Asamblea Nacional viven en una situación infrahumana, lo que ha provocado hasta pérdidas humanas, como tú muy bien ya sabes que hemos denunciado. Muchísimas gracias. Conversábamos pues con también la representación de la Asamblea Nacional, que intentó movilizarse en esta marcha desde la Plaza Morelos hasta acá, hasta el Parlamento. Notificación que realizaron a la Alcaldía del Libertador y que la acaban de mostrar, la cual no fue recibida por este ente local y por el contrario, ellos denuncian que recibieron la respuesta el día de hoy de la presencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes impidieron la movilización. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!